Mariposa 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 Mariposa, mariposa, ay qué linda es. Mariposa, linda mariposa, mariposa, qué linda sí lo es. Toca, toca mi cuello, toca, toca mi cuello, mi cuello, mis cachetes, mi cabeza, mariposa. Mariposa, 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 ay qué linda es. Mariposa, linda mariposa, mariposa, qué linda ella es. Toca, toca mi pancita, toca, toca mi pancita, mi pancita, mi cuello, mi cuello, mis cachetes, mi cabeza, mariposa, mariposa. Mariposa, linda mariposa, mariposa, ay qué linda es. Mariposa, linda mariposa, mariposa, qué linda sí lo es. Toca, toca las pompitas, toca, toca las pompitas, las pompitas, las pompitas, mi pancita, mi cuellito, mis cachetes, mi cabeza, mi cabeza, mariposa, 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 ay qué linda es, mariposa, ay linda mariposa, mariposa, qué linda ella es. Gracias.